¡Suscríbete! Deja un like y comparte, que no pare, vamos fuerte Con un like nos das apoyo, cada vez somos más en esto No te pierdas ni un momento, la aventura está en proceso Hey amigo, únete ya, activa la campanita ya Que no quede en el pasado, suscríbete y serás amado Hey amigo, suscríbete, activa la campanita Deja un like y comparte, que no pare, vamos fuerte No te pierdas ningún video, apóyanos a tu modo fiel Cada clic nos hace crecer y juntos vamos a vencer Hey amigo, suscríbete, activa la campanita Deja un like y comparte, que no pare, vamos fuerte